de la ciudad de México. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, para muchos de los que estamos aquí, por lo menos para mí, estar en este recinto exactamente aquí, hablando de este tema, es muy importante. Es aquí, en comisiones, donde se discutió la reforma energética, la constitucional y las secundarias. Estaba hablando de este tema tres años después, dos años después, de dos años después de su implementación, para mí, por lo menos, es excepcional. Esta reforma, lo que hizo fue abrir el mercado de las gasolinas y de electricidad en el país. Es una reforma que crea fuentes de empleo, es una reforma que apoya al gasto público, y sobre todo es una reforma que pone a México dentro del marco de los países más importantes, bueno, petroleros más importantes, porque tenemos que aceptarlo, por lo menos en temas de tecnología y de innovación. No estábamos muy bien. No es correcto aprovechar el comportamiento de los mercados para descalificar políticas públicas y los alcances de esta gran reforma, que claramente, como ya lo dije, presenta ventajas a la competitividad y al desarrollo de nuestro país. Frente al comportamiento de los mercados de bienes primarios o commodities, como lo es el mercado de hidrocarburos, el gobierno federal está actuando de forma completamente responsable dentro del marco de la ley y los mecanismos de fijación de precios que nosotros mismos hemos aprobado, ambas cámaras. Recordemos que existe un compromiso con la responsabilidad de la hacendaria en nuestro país. A nosotros no nos conviene ampliar el déficit fiscal, no nos conviene incurrir a ajustos en el gasto público, porque esto solamente va a terminar perjudicando los programas sociales y perjudicando absolutamente todas las personas que pagamos impuestos. Tampoco es posible reactivar una política de subsidios a la energía que daña completamente a las finanzas públicas y a los bolsillos de todos. Bajo esta política de subsidios, todos los ciudadanos, sin excepción, asumíamos todos los costos de las personas que utilizaban un vehículo. Todos los mexicanos, aunque no lo utilizaron. En un país como el nuestro, no podemos perder de vista que los aumentos son progresivos, es decir, son asumidos por los sectores de mayor poder adquisitivo. Pero eso sí, la deuda, el déficit que pudiéramos haber adquirido, como ya lo dije, lo íbamos a asumir absolutamente todos. Cabe aclarar que cuando se anunció que se acabarían con los gasolinazos, se precisó que estos eran los aumentos mensuales que impulsó la administración pasada. Aumentos mensuales, no estamos hablando de cualquier aumento, sino un mes, otro mes y otro mes. Ya no habría, yo solo en el caso de que el mercado internacional pudiera soportar estos precios. Durante 12 años, los precios de los hidrocarburos fueron muy, muy altos. A México se le pagaba mucho por su petróleo y otras administraciones tuvieron el beneficio de poder contar con ese dinero. Desgraciadamente, los precios internacionales de los hidrocarburos ya no están así. Entonces, esta administración, la que tiene que agarrar las riendas y tomar el riesgo y activar la reforma energética para poder estar al nivel de todos los mercados. Compañeros, en la lógica económica y productiva. No olvidemos que los precios del combustorio, hablando ya cien por ciento de electricidad, son utilizados para calcular las tarifas eléctricas. La Comisión Federal de Electricidad ha estado tratando, está esto también dentro de la reforma energética, en la parte eléctrica, de sustituir los combustorios y empezar a utilizar mucho, mucho más gas natural. Incluso se ha hecho una licitación sin precedentes para poder llevar al gas a absolutamente todos los rincones del país y absolutamente a todas las centrales eléctricas. Esto para lograr bajar los precios de la electricidad. Y además, para dejar de depender cien por ciento de los combustorios, se está reconvirtiendo las centrales que quemaban este combustorio para tener energía de gas natural. Esto va también a ayudar a que se baje las tarifas de electricidad. El aumento de los precios de gasolinas y electricidad va mucho más allá de una excelente implementación de la reforma energética. La dinámica internacional de un sector energético volátil y estratégico se fija por los mercados. El gobierno federal está actuando de forma responsable, está dando prioridad a los programas sociales y está haciendo principalmente recortes en el gasto, en su gasto corriente de administración. No está aumentando el déficit, como ya lo dijo. Se está estableciendo y se estableció una variación del tres por ciento del precio en un periodo de transición. Esto lo aprobamos todos, ambas cámaras en la ley de ingresos. Esta banda, este tres por ciento de variación, se rige por tres puntos importantes. El IEPS, el precio de referencia internacional del combustible y el costo de la del transporte de los combustibles. Vamos a actuar todos con responsabilidad. Vamos a leer la ley de ingresos, vamos a poner atención. Vamos a escuchar a los secretarios y a los funcionarios que vengan, pero sobre todo tenemos que entender que como poder legislativo, también está en nuestras manos. Este presupuesto, bueno, esta ley de ingresos que viene, vamos a trabajarla todos juntos, vamos a trabajarlo de la mano, pero sobre todo vamos a ver por el país. Dejemos de ver si es una excelente o es una mala forma de implementación. Vamos a dejar de ponernos colores. De verdad, vamos a empezar todos a trabajar porque este país prospere y sobre todo porque seamos un referente a nivel internacional en términos de energía y de mercado energético. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, compañeros.